Hola mis amigos, este es el día número 22 de nuestra Cuaresma Tiempo de Sanación. Soy Fray Nelson Medina, bienvenidos todos. Comentábamos ayer que los dos grandes anhelos, los dos magníficos tipos de sed que el corazón humano tiene, son la sed de la verdad y la sed del amor. Y sabes una cosa, es tan bello este tiempo de Cuaresma porque estamos siguiendo el camino de Jesús en sus 40 días en el desierto, y estamos siguiendo el camino del pueblo de Israel en sus 40 años en el desierto. Y en ese recorrer, en ese caminar, evidentemente experimentaron la sed. También nosotros experimentamos la sed. También nosotros sabemos que necesitamos encontrar esa verdad y encontrar ese bien, ese amor. Lo más bello es que Dios conoce ese anhelo nuestro, y Dios ha querido responder a ese anhelo nuestro. Sigue escuchando, porque vamos a hablar cómo respondió Dios a esos anhelos. ¿Tú recuerdas quién dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Sabes lo que eso significa? Que en realidad todo hombre que tiene hambre de verdad, aunque no lo sepa, está buscando a Cristo, está necesitando a Cristo, porque en sus ojos, en sus palabras, en su corazón, en su manera preciosa de vivir, se refleja la verdad. La verdad no es una frase, la verdad no es una teoría, la verdad es una persona, es Jesucristo. Tarea Renueva tu profesión de fe en el Señor Jesús, serás salvo tú y tu familia.